Buenas noches. ¿Cómo están amigos? Hoy, una noche más que especial, ¿no? Tendríamos que hablar de mucho, pero nosotros hablamos de la vida y hablamos del fútbol. Bueno, ayer el pueblo eligió nuevamente el que avisa no traiciona. Una advertencia especial. Yo, ustedes me habrán escuchado quejarme de los sueldos de los jubilados. Yo acepto la pandemia, entiendo la pandemia que generó mucha pobreza, pero yo no voy a decir, como dicen algunos, el bolsillo manda. Pero el pueblo dio un aviso ayer a corregir cosas. A los que todos políticos dijeron de la boca para afuera del gran debate nacional, del consenso y de todo, llévenlo a su lugar. Ahora es el momento más justo, creo yo. A debatir, a consensuar, a crear esos 20 puntos que yo, en mi sueño dorado, para un gran acuerdo nacional. Yo conozco gente que vive en Estados Unidos, algunos. Y allá, si bien hay un partido demócrata y un partido republicano, sé que, bueno, hay partidos que no los dejan participar, pero ellos son una oposición fuerte también. Se hacen fuerte. Y no existen dos modelos de país. Cuando las papas queman, en Estados Unidos, que no es de mi simpatía, llegan a los acuerdos. En Estados Unidos hay una base que es inamovible. A partir de ahí, discutimos todo lo que quieran. Ojalá se cumpla mi sueño. Yo creo que esto no ha sido un voto castigo, sino un voto de aviso. Que de una vez por todas hay que reordenarse. Y en uno de los avisos está el bolsillo. Quedemos en eso. Esa es la realidad. Yo entiendo, todos tenemos problemas. Ya se lo avisaron al gobierno anterior, en un lapazo, y después hubo cambio. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe a dónde va. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver los asalariados, las bajas jubilaciones. Yo comprendo todo. Comprendo que unos hablan de una herencia y otros hablaron de la otra herencia. Pero cada vez vamos un poquito peor. Y de una vez por todas, sentémonos en una mesa por 20 puntos. Pónganlo los que saben. Porque yo puedo poner puntos sobre los jubilados, sobre la cultura, sobre la educación, sobre la salud, sobre la inseguridad. Y me están dando letra de atrás y yo, si me cortan, no hablo. Pero bueno, a nivel país, tiene que haber 20 puntos de base. A partir de ahí, hay otros 80 para discutir y para competir democráticamente. Primero, hay que agradecer que la democracia esté en pie. Eso es fundamental. Pero, hay que reconocer que no hay dos modelos diferentes. Hay 45 millones de personas que están en un país riquísimo territorialmente y que no se han empobrecido por algunos pocos. Que cada vez que va pasando el tiempo, cada vez más atrás. Siéntense en una mesa. Charlen. Esto fue un aviso al gobierno. Tienen que tenerlo muy en cuenta. Únanse una vez para que el mundo nos mire. Digan, no, Argentina, sí, fenómeno, todo lo que quieran. Pero acá de estos 20 puntos de un país, no nos movemos ninguno. Después, competiremos internamente entre nosotros. Bueno, yo les voy a ser sinceros porque la hipocresía duele. Hoy estoy contento. A pesar de no haber votado a quienes ganaron. Pero estoy contento. Fue una advertencia. Fue un aviso. Hace falta volver a empezar Argentina. Escuché de los dos modelos que hablan de país y qué sé yo, los dos decir que hace falta un gran debate, que hace falta un consenso, unos políticos, otros, todo igual. Hace falta. Pero el egoísmo y las ambiciones políticas de muchos de esos políticos de los dos lugares no quieren eso. Bueno, hay que limpiar la cancha y proponerles que todos juntos se sienten en una mesa y que esto se termine. Se tienen que sentar la parte de la cultura, se tienen que sentar en la parte de la salud, se tienen que sentar por un montón de cosas, empresarial, laboral, salarial. Los sindicatos, los trabajadores, los grandes empresarios. Roca, sentate a hablar con la gente. A todos. Y firmar un acuerdo nacional. Definitivo, ¿eh? La justicia, también. Que todo esto sea el principio de un buen fin. Y que nos sirva a todos de advertencia. Ayer, el pueblo argentino, todo, dio un aviso importante. Y esto no es para... Porque ya se lo dio al que se fue antes. Y ahora se nos da esto. Déjense de los modelos de país. Que el país sea uno solo. Y que tenga una base escrita, definitivamente, de argentinos. Bueno. Cerré ese capítulo. Para mí la política no me quita el sueño. Para mí, este... Me llega más el fútbol. No soy político. No sé de política. Traté de que cuando hubo una elección, votar a lo que yo pensé y a lo que yo creía que iba a ser lo mejor. Pienso que siempre me equivoqué. Y mirá que llevo elecciones. Pero, ¿por qué? Porque todos hablaron y el pez por la boca muere. Les voy a contar ahora, cambiando de tema, cerramos el tema. Yo soy muy frontal, muy sincero. Pero les voy a cambiar el tema. Primero, tengo una señora acá que está luchando con su visión y con ella igual les va a leer y los va a saludar. Adelante, Silvana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, contenta de volver a estar otra vez en el programa. Pero bueno, para leer me cuesta mucho, solo a día. Me cuesta porque el tratamiento todavía sigue hasta noviembre. Hoy tengo para leer algo distinto. A mí me gustaba mucho leer, me gusta leer. Pero bueno, mi visión siempre me costó, me costaba, me cuesta y me costará. Y tengo un libro de Galeano que lo encontré hace poco y empecé a tratar de leerlo a la noche. Pero bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Pero recordé, y lo tengo acá, y es un libro que se llama Patas Arriba, de Eduardo Galeano, La Escuela del Mundo al Revés. Me parece que es un libro fantástico para el momento del país. No del país, del mundo. Verdaderamente no del país, del mundo. Entonces quería dejarles dos cositas. Y me gustaría compartirlo con ustedes. Porque este programa después lo van a ver por YouTube. Y pueden dejar el comentario, pueden a ver qué opinan. Dejar alguna cosa, a ver de lo que dice este libro, por ejemplo, de lo que dice Galeano en este libro. Patas arriba. Si les interesa, si estuvo bien, si les gustó. Que lo dejen, me pongan un me gusta o hagan un comentario. Bueno, esa sería la idea para esto, ¿no? Lo que voy a leer es la introducción. A ver si Dios me ayuda. Dice... Después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al comienzo del milenio, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Acá, Galeano también marca, dice algo que ha leído en muchos muros de muchas ciudades. Por ejemplo, me gusta tanto la noche, que al día le pondría un toldo. Sí, la cigarra no trabaja, pero a la hormiga no puede cantar. Mi abuela dijo no a la droga y se murió. La vida es una enfermedad que se cura sola. Esta fábrica fuma pájaros. Mi papá miente como si fuera político. Basta de hechos, queremos promesas. La esperanza es lo último que se perdió. No hemos sido consultados para venir al mundo, pero exigimos que nos consulten para vivir en él. Hay un país distinto en algún lugar. Esto, dejó dicho Galeano, lo puso escrito. Hay muchas cosas más que podría contarles, porque lo leí hasta la mitad más o menos. Pero es real que es el mundo al revés. Si les parece, y lo quieren después dejármelo escrito, pueden dejarlo, comentarlo, si les gustó, si les parece que es verdad. Bueno, tanto para cambiar un poquito de tema y, bueno, hablar un poquito. Recuerden que el programa va por YouTube, lo pueden ver en cualquier momento. También la gente que quizás nos mire por internet. Y, bueno, seguimos. Yo después terminaré con algo más. Gracias, Silvana. Acá. Bueno, en mi casa, en mi familia, somos todos libres. Y todos nos llevamos bien. Y cada uno expresa lo que siente, cómo lo siente y cómo lo vive. Ahora yo les voy a contar una pequeña historia. Y hoy me voy a referir a darle un mensaje de vida a Lucas, a Tomás, a Elena, a todos los chicos y a los jóvenes. Amigos, Hace un par de añitos, nada más. Había un pibe de unos 13 años que cuando sale, termina la escuela primaria, el último día, el último día le dijeron pero vos haces la colimba el año que viene y terminaste recién la escuela primaria. Siempre tuve aparencia de viejo. Siempre aparenté físicamente y aparenté aparenté mentalmente en edad. Pero fue una apariencia nada más. Era el cancherito. Tenía 13 años. Ya fumaba, como hasta hoy. Lo suspendí 9 años, engordé mucho. Lo agarré de nuevo hace poco. Este mensaje es un cuento o tómenlo como un cuento y si algún chico lo tiene en cuenta o se lo quieren hacer ver a su hijo háganme la gauchada, háganlo. Me comía el mundo a los 13 años. Salía con chicas de 16, 17. Mamma mía, yo creía que era, ¿sabes qué? Maradona. Al poco tiempo empecé a a decir voy a estudiar la secundaria y empecé en el comercial 20. No me olvido más. Arranqué ya con el pie cambiado. En media hora leí un libro y ya sabía lo que tenía que decir. Ya sabía la lección. Esto es papita para el oro. Y no fue así. Y hoy que el tiempo ha pasado me arrepiento. No fue así porque quedé libre dos veces en primer año porque yo me hacía la rata. Era canchero a los 14 años. Salía con minas y algún facito me fumaba del uno y del otro. Pero me equivoqué y hoy lo reconozco ante ante todos. Nunca es tarde. Quizás sea el último mensaje que dé sobre la juventud que creí que me la salía lunga hasta que el tercer año me dio la última cachetada y me quedé afuera. Tenía suerte no sé capacidad y yo di un año libre de primer año sentado en el umbral del colegio leyendo un poco no sé un libro de ciencias biológicas y entraba y daba el examen en diciembre y lo daba bien leyendo media hora. Me creía el piola pero el tiempo hizo justicia conmigo. y después dejé dejé y dije voy a trabajar y me da lo mismo y total yo todo lo puedo y ya había conocido unas cuantas minas entonces ya era maduro era tan maduro me sentía yo que enganché una mina y dije bueno este es para toda la vida porque yo ya viví cosa cosa de pibes muchachos estudien hoy en día el mundo avanza al ritmo de los que quieren aprender y al ritmo de los que saben yo conozco un muchacho ya de una edad casi media que dijo yo cumplí por ustedes la secundaria no me jodas así en criollo con ir con ir a la facultad y el papá el que quería en el fondo la libertad y la autodeterminación de sus hijos le dijo está bien la secundaria es fundamental lo otro te dejo libre y diez años después se arrepintió y creo que ahora está estudiando no voy a hablar de quién es no sé por qué se me dio por decir eso quizás por el orgullo que siento por por un ahijado mío que como está el país y en la situación que vive y todo está en sexto año y estudia y no es rico ni mucho menos pero sigue y tiene que se queja un poco porque tiene que dar alguna clase de actuación porque porque tiene la materia que es arte en su escuela secundaria pero yo le di un poquito de maneja y espero que siga para adelante porque le tengo una fe ciega como se la tengo a Tomás como le tengo a toda la juventud yo pongo la cara muchos años después estudien muchachos aprendan el futuro está en ustedes y especialmente a los argentinos se lo pido a la juventud argentina necesita de estudiar se puede estudiar en cualquier tiempo y se puede estudiar con un cuaderno y un lápiz si hay voluntad si hay predisposición aunque hoy la tecnología superó todo hay más facilidades todavía así que vamos adelante juventud no hagan lo que hizo este que se la creyó y la pagó caro y hoy que el tiempo ha pasado me arrepentí pero bueno viví lo que viví sigo mi lucha y sigo mi pelea y sigo porque mi mensaje es a a los jóvenes y a los adultos también que no hayan terminado un colegio o una escuela que lo hagan estamos a tiempo fuerza vamos adelante adelante juventud miren lo bueno de cada persona miren lo positivo de cada amistad que se hace y recuerden lo bueno de cada uno es una opinión de un veterano tenía ganas de decirlo porque amo a la gente pero la amo de verdad sin chamuyo no creo haber tenido me peleé con 80 veces pero nunca guardé rencor sí arrepentimientos para mí es un hipócrita que no siente arrepentimientos bueno la parte del estudio fue uno de ellos de mi juventud yo sí predigo que voy a contar mi vida y yo la conté y la cuento tal cual fue y algunas cosas voy a contar de tal cual es hoy que acá voy a no sé está mandando algunas cositas quiero ver si si puedo leer algo Horacio Stalin Galeano Lomás pone gracias Silvana Ana Noce muy lindo Silvana Natalia Infante gracias por el programa y viva la educación pública me parece muy bien Natalia Infante la educación pública es la que ayuda a los que no tienen poder adquisitivo a seguir eso vale hay que cuidarla porque los mejores profesionales del mundo que están en el mundo repartidos y que son argentinos estudiaron en la educación pública muy bueno el aporte muchas gracias a todos los que nos van mandando algún mensajito y espero que nos nos tengan en cuenta porque nada va a ser por mal o por lo menos en malas intenciones sentirnos bien con nosotros mismos vale la pena pero también fijarse antes de dar cada paso de cometer los menos errores posibles somos humanos bueno ahora tenías alguna otra cosita Silvana para leer querés leerla o hablo de fútbol no empezá con el fútbol porque la cosita que tengo es para el cierre es para el cierre sí sí decir que bueno sí decir que siempre estamos por YouTube que esperamos que se suscriban hoy estamos haciendo el programa vivo en Facebook pero que se suscriban al canal de YouTube para ver los quizás les interese los otros programas que vimos juega metiche también de 4 este sí yo soy 5 pero ¿saben qué pasa? está muy bien porque no somos profesionales ni profetas lo que pasa es que yo estoy muy metida en el fútbol Ricardo vos viste lo que me ha pasado hoy ay Dios mío me ando a Huracán yo juego el partido no sé cómo no me contraron tras que ando mal de las piernas pateo y todo en el partido y ahora Silvana hace lo mismo y se cayó del sillón sentada por patear una pelota en los últimos minutos el partido de Huracán contra Sarmiento pero no es lindo estar locos así y mostrarnos tal cual son dejemos toda hipocresía de lado la pedantería la falta de humildad la soberbia somos todos iguales no vamos a parar todos al mismo lugar acaso bueno yo quiero hablar de fútbol hoy vi San Lorenzo Racing no me pareció un buen partido un justo empate aunque en el último minuto a los empujones Racing llegó pero lo buscó evidentemente un partido malo no puedo decir lo contrario y ahora me ahora va a venir la contrapostura a ver qué dice Silvana acá la rubica para mí sí el árbitro jugó un poco a favor de San Lorenzo digamos lo que es bueno palabra de quemera la rubica de quemera no de que yo no le tengo mucha fe a los árbitros para mí tampoco jugó con Huracán bueno después hablarás vos eso bueno gracias compañera no cuando Rubica habla de fútbol es un peligro es bárbara les digo algo hoy vi a Sarmiento con Huracán y como contrapartida a dos equipos que gastaron mucha plata invirtieron mucho como San Lorenzo y Racing vi un buen partido de fútbol el jugado entre Sarmiento de Junín y Huracán realmente me sorprendió bueno vi a Lanús independiente también buen partido no no resultado injusto podría haber sido un empate pero Lanús tiene eso le emboca y aguanta y así nos ganó a nosotros en un último faltando dos minutos hoy Huracán jugó bien Sarmiento también jugó bien especialmente en el primer tiempo pero me dio por primera vez a ver qué meros qué opinan esa sensación de que se va armando de atrás hacia adelante un equipo compacto que va sabiendo lo que quiere de a poco me gusta Huracán me gustó hoy vamos a ver en un partido como por ejemplo el próximo domingo contra Independiente que va a venir con todo por haber perdido hoy no se va a querer alejar de la punta demasiado vamos a ver qué esquema propone el técnico Kudelka pero hoy por fin puedo decir como digo siempre Meroz es un jugador de selección así que de él no voy a hablar más ahí están las palabras me gustó mucho Vera jugó un gran partido Vera Jacob como siempre jugó muy bien Varela perdón Cabral jugó muy bien hasta que se cansó tengo una alegría porque puedo nombrar por primera vez en el torneo que puedo destacar cinco o seis jugadores en Huracán que que van queriendo van andando mejor y Rubica con ustedes lo que quiero decir acá también el árbitro jugó para Junín porque no le cobró los fall que hizo que hicieron los de Junín fueron varios varios y las tarjetas eran otras claro no pusieron varias tarjetas amarillas que no correspondían seamos justos los árbitros son así la Molina siempre tuvo ese vicio si la Molina no nos dirigió hoy no me acuerdo si era la Molina no no la Molina dirigió a Lores estoy confundida bueno ustedes entienden lo que es la sabiduría de toda una periodista deportiva lo que pasa es que ahora me estoy curtiendo en este momento de pandemia pero no vale la pena está bien que participe como vale la pena que participen ustedes también ya vamos a organizarnos de una manera que van a poder salir no sé cómo lo voy a hacer pero van a poder yo calculo que para noviembre vamos a tratar de salir al aire con algunos llamados también así que bueno vamos a inventar cualquier cosa participen mandenos mensajes no se olviden de YouTube no se olviden de seguir mirándonos en Facebook yo el programa después lo pongo repetido en Facebook no sé si hay algunas cositas más a ver Horacio Stalin que dice importante punto de globo en Junín y sí y sí creo que podríamos haberlo ganado también ese partido le falta un poquito muchos hoy leí ahí en Facebook de algunos grupos quemeros que decían que Silva corre mucho pero Silva juega bien muchachos ese muchacho Cócaro que entró no entró de casualidad porque tiene un arquero asusamiento cuando cuando estaba bien nueve pero con mucho sacrificio también yo creo que en general el equipo cumplió cada vez lo veo un poquito mejor ojalá se cumpla el sueño pero hay que demostrar el próximo domingo contra Independiente no quiero que Huracán quiero que le pierda el respeto a los grandes como se lo perdió a River que haga si cambia el estilo que bueno que lo cambie si cambia algún jugador porque ve que contra Independiente hay que jugarlo de otra forma que lo haga pero los estamos respetando demasiado y no quiero eso no quiero que Huracán sea un equipo del montón cuando está armándose bien tiene una buena defensa el arquero está volviendo a sus cabales normales está atajando bien me encanta ah perdón perdón que habló Rubica tengo una denuncia que hacer futbolística me gusta mucho como juega Jacob excelente ustedes saben que hacer porque le dicen la flaca y no es la flaca es el flaco ustedes saben que yo tengo a mi amante hace como 50 años al lado mío que me pide casamiento y todo eso lo voy a seguir pensando y más ahora porque me hace acordar a las artistas nacionales algunas de mucho prestigio que le empiezan a gustar los jóvenes cuando llegan a cierta edad si Jacob te acepta ese divorcio de la señora que se la lleve nomás a esta altura del partido no me va a llevar bueno señores estas payasadas también son parte de la vida y a veces decía el Peret es preferible reír que llorar y bueno intentemos cero a cero gimnasia y Vélez hoy Vélez nos podría dar una manito a los quemeros pero bueno que va a hacer hacemos lo que podemos la gimnasia le está dando un baile bárbaro si Silvana no vio 10 segundos del partido pero está bien ella es la comentarista deportiva que yo antes estuve mirando el partido varios no sé este árbitro no lo estudié pero pero lo va a criticar por las dudas al árbitro ella no esquiva el polvo de los árbitros pero gimnasia le está dando un bailecito a Vélez lo vi antes en un momento del partido ay Dios mío ya voy a terminar con los estudios pero saben por qué esto es así porque es la vida y el fútbol y hablamos lo que sabemos lo que no sabemos decimos lo que vivimos y tenemos nuestra manera de interpretarlo todo me gusta que me sigan por Facebook para un rato reflexionar seriamente un rato hablar de mi vida un poquito hablar de fútbol como hoy Tato me va a explicar seguramente si hicimos rombo cuadrado triángulo círculo explícamelo Tato mandame el mensaje como la semana pasada así voy aprendiendo porque voy a tratar de jugar en huracán en algún momento y después en un futuro ser director técnico ayúdame Tato a ver Oscar Martín a ver este Santiago que sos joven estás agrandadito bajar del caballo y mirarme por Facebook también y mando un saludo cada tanto y a todos los que me estén mirando no me manden Whatsapp salúdenme por Facebook también y salúdenme por YouTube y síganme mañana pasado esto es la vida y el fútbol yo lo cuento porque tengo ganas no soy yo fumo grave error hablé de la juventud ojo ojo eh el paso no es bueno pero bueno si la nata fuma y es gordo porque el gordo Ricardo no puede fumar ya con los cartuchos que me quedan a quemar bueno amigos ya los aburrí ya hablé demasiado cierra Silvana y los saludo en el cierre a todos los que me acuerden y a todos los que pueda Silvana lee su última reflexión sí puede ser que no sea de deporte no 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 hable de los referidos por favor estoy cortando porque tira justamente ahí ahí hay un tiro libre para Abel es importantísimo importantísimo a ver en qué se convierte vamos a se los transmito toma la pelota no sé qué no sé cómo se llama el jugador porque tengo televisión silenciada está justo justo a ver qué tiro libre este es un nuevo no sé quién patea muy cerca del área ahí va va el jugador de Vélez muchos amagues el 6 toma carrera no pegó en el travesaño pegó en el travesaño mirá vos creí que iba a haber el gol de de Almada pegó en el travesaño y salió mirá 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 mamá mirá lo tocó lo tocó el arquivo qué mano nos podría haber dado si estaba corrido el travesaño Vélez hoy a nosotros va a seguir sumando para alejarnos del descenso pero bueno no importa seguiremos peleando porque huracán es huracán y soy que mero y qué y ahora los saluda Silván y después los vuelvo a saludar bueno les voy a dejar recuerden que como les dije antes dejen sus comentarios y si les gustó el programa pongan me gusta suscríbanse al canal de YouTube y también para sintonizar que sintonicen programas anteriores también del exterior nos pueden mirar Silván claro quizás a ver Italia de Chile a ver si alguien se prende y que nos mande algún mensaje cualquiera que de casualidad enganchó por Facebook de Europa por Internet por YouTube exactamente no nos traten mal somos buenos somos buenos buenas personas y yo prometo voy a terminar mis últimos cursos online por de sobre no comentarista deportiva que no mucho me falta porque la verdad que estoy de fútbol bárbara bárbara bueno voy a dejar esta linda frase cada trabajo es importante y lo que yo hago no lo puedes hacer tú de la misma manera que yo no puedo hacer lo que haces tú haces ¿se entendió? no sé señora usted sabe lo vuelvo a repetir repite repite please cada trabajo es importante y lo que yo hago no lo puedes hacer tú de la misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces sencillito y al pie ¿se entendió? adiós bueno hoy capaz que no sé si Silvana tomó una copita de vino con el director general no sé qué hicimos estábamos locos pero había un amigo un ex amigo mío que decía los locos son ellos somos todos un poco locos qué lindo es vivir este momento mezclado de reflexión de cosas que pasan en el día a día como pasó lo de la política ayer cosas que partes de lectura un poquito de todos hacemos un salpicadito para entretenerlos un rato y para entretenernos a nosotros ustedes me dan vida Mónica del seminario como la llamo yo Mónica Ovejero Lucía Collia que me hace hacer mala sangre pero es otra Silvanita casi Dios mío se me pone a laburar y me vuelvo loco bueno pero no importa tiene un bebé chiquito que va a cumplir 18 años que le lleva 50 centímetros de altura esperamos le mando un saludo muy especial a mi amigo ¿cómo podría decir? creo que el último amigo de la juventud de joven yo lo podría nombrar de una manera especial a Valentín Lauro que es él a que te referís mi última camada de alumnos en San Ramón de mis treinta y pico de años treinta y cinco fue mi último mi último grupo de alumnos el tercero bachiller que me me encantó me dio fuerza me dio vida y los quiero los quise a los treinta y tres pero hubo un grupete él está en ellos y con él mantengo una una amistad entrañable con él su esposa y sus padres y varios varios grupos varios chicos que son del grupo de él los quiero bueno me prendí un faso antes de cerrar esto no se debe hacer yo para hacerle competencia a la nata creo que mediremos los mismos puntos de rating que la nata o estaremos cerca pronto estaba hablando de los saludos los quiero mucho Lucas me inspiraste vos con lo hablado del otro día para que yo cuente un poco mi juventud que no no saqué demasiadas cosas en positivos desde lo cultural desde el estudio gracias Luquitas gracias Tomás porque me estás enseñando cosas que yo voy aprendiendo con los días gracias Elena que también me enseña cosas y si no me enseña a hacer magia Elena y gracias a a la vida que me ha dado tanto no dice la canción gracias a todos los amigos a todos los quemeros a Silvia Domínguez a Daniela Daniela de Uruguay Ale los abandoné un poquito le mandé un mensaje a Ale después le contesté uno de apuro a Daniela después estuve por llamarla de nuevo y se me escapó la tortuga se me fue pero es es alma de es el alma es la garra uruguaya de mis amistades así que un beso grande a ella también Horacio Stalin siempre está yo lo llamo Mazur pero es Stalin Andrea también y Ana María Regueira te quiero te recuerdo cuántos tiempos vivimos ojalá muchos de esos tiempos nos estén mirando hoy vivimos tantas cosas ¿no? y yo así Ana María Regueira y María Rosa Bartolucci una gratitud especial yo nunca me olvido del que me socorrió en un momento clave de mis tiempos por eso voy a estar agradecido de por vida como le estoy agradecido a un señor que sé que no me mira pero nunca lo olvido Carlos Negroto le mando un saludo a todos me despido hasta la próxima el director general se hizo el peinado mi ley pero bueno estamos bien Carolina Natalia Nati querida Natalia Urriza Meli Mica Daniel Brandoni Daniel de la Cuesta que no me va a ver Bores que tampoco me va a ver pero no importa yo les mando saludos porque son ellos estos últimos son de los que fui aprendiendo hablar un poco de fútbol porque fui a hacer radio con ellos porque también siempre tengo un una gratitud que me dejó muchos mensajes y una capacidad periodística que me senté varias meses y él a lo mejor no lo tuvo en cuenta lo que yo observaba de Eduardo Carbone a quien le mando un gran abrazo y lo felicito por su vida y por su empuje y por su lucha con su hija vamos Eduardo ojalá algún día me veas yo le mando saludos a los que quiero igual pero tampoco tengo gente que no quiera a José María lo quiero a Omar Bergali lo quiero a Guillermo si lo quiere me miran no me miren son mis amigos de la infancia de la historia a Tato lo quiero Tato es un tipazo a Oscar a Martín como charlamos a veces por WhatsApp a tantos le quiero mandar saludos que no puedo Santiago a Emiliano de Santa Teresita a tantos otros que me hacen vivir me dan vida porque cuando uno ya va quemando etapas hay tiempo de descuento se vive en tiempo de descuento pero bueno mientras estemos gracias por habernos escuchado saben que fue estos amigos fue este programa la vida y el fútbol y que y y y y y y y y